Miren este video al escultor por la patrulla Mirá con las piernas mal, eh No sé cómo vas a hacer hija de puta, eh Mirá lo que es la dignidad ¡Vale nene! ¡La sacada te ha paseado la tabla! Este no se está... ¿Eh? Este no se está... Sí, obvio No te querés bajar, eh Mirá, no hay nadie, eh Ya estoy parado ¿Qué estás haciendo? ¿Trekking, Ale? Todo este esfuerzo habilita una mega milanga, eh ¿Qué? Todo se deslizan estas gotas, la concha su madre Tranquilo, te está esperando, tranquilo ¿El segundo viene? Pará, pará ¿Cuánto viene? Pará, pará Pará, pará Oca pierdo esto Tiene una tabla... Tiene una tabla máximo